Ayer en este espacio les hablaba de la tentación Bukele, ¿no? Y Bukele es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el tipo que mandó a viralizar, que hizo, que recorre el mundo, esa imagen de unos 4.000 supuestos pandilleros, supuestos integrantes de las maras, esos grupos que asolan todo Centroamérica y que nacieron, de hecho, entre El Salvador y Estados Unidos, los salvadoreños que se habían ido a vivir a Estados Unidos, porque dice, y hace proselitismo con esto, que encarcelándolos, engrillándolos, sin darles de comer y metiéndolos en una especie de campo de concentración, como dijo Gustavo Petro, el presidente de Colombia, se van a solucionar los problemas de su país. Bueno, la verdad es que el índice de homicidios que informa el propio gobierno de Bukele cayó y que la popularidad de Bukele subió, pero que esto también ocurrió con otros métodos para combatir la delincuencia y el crimen organizado, que sí respetan los derechos humanos. Por ejemplo, los que aplicó, como les contaba yo ayer, acá, Gustavo Petro, en la Bogotá, de la que fue alcalde, en la que también cayó el índice de homicidios, pero en vez de haciendo campo de concentración, haciendo escuelas y haciendo universidades, generando espacios donde, por ejemplo, se pudiera transitar de manera segura o en espacios iluminados, donde antes no se podía, porque no lo permitía la propia topografía del lugar. Ahora, acá, ante un hecho como el de ayer, como la balacera sobre el supermercado de la familia de Antonella Rocuzzo, la mujer de Lionel Messi, se pusieron a hacer distinto despliegue de proselitismo, tanto unos como otros. El que habló concretamente de Bukele, que lo hizo ayer por la noche, en las giras televisivas que suele hacer en general y también por radios, es Sergio Berni. Sergio Berni es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Seguridad de Axel Kicillof. ¿Y qué dijo? Esto, escuchá. Usted me conoce y sabe cómo pienso, y entenderá de lo que hizo Bukele en Salvador, en música para mis seguidos, y hasta le podría decir, a manera irónica, que copió lo que yo tengo pensado en mi cabeza desde hace muchos años. No tengo ninguna duda que ese es el camino. Sergio Berni incluso dio una conferencia de prensa con su gorrita, su gorrita de Rambo, esa medio de G.I. Show, que dice FBA, como medio flasheando FBI, pero que en realidad quiere decir Fuerza Buenos Aires, un rebranding de la policía bonaerense que inventó él, y para lo cual invirtió un montón de millones de pesos de los bonaerenses y de las bonaerenses. Pero en lo que yo me quiero detener es en el contenido de lo que dice, más allá del proselitismo punitivista que hace todo el tiempo Berni, que es el mismo que el de Patricia Bullrich, solo que de signo contrario, de signo recíprocamente simétrico, digamos. ¿Qué es lo que dice Berni? Y que haría lo de Bukele, o sea que violaría los derechos humanos de los que él considera no los merecen. Ahora, ¿cómo puede convivir, me pregunto yo, un tipo que dice algo así con, no sé, referentes de los organismos de derechos humanos que también integran el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires? No sé cómo pueden convivir, porque la verdad que los derechos humanos, justamente, son como un piso mínimo. Uno habla de derechos humanos cuando habla de lo que no se le puede negar a nadie, incluso al que más odiás, incluso al que más aberrante te parece. Y a mí, la verdad que si pienso, ¿qué me parece más aberrante? A mí me parece, no sé, un violador de niños, por ejemplo. Es lo más aberrante. No me imagino nada peor que una persona que haga algo así. ¿A esa persona le tengo que garantizar que en la cárcel a la que quiero que vaya de por vida no lo violen? ¿O le tengo que garantizar que ahí no se muera de hambre, por ejemplo? Y sí, porque la pena a la que la democracia somete y castiga un castigo, un delito como ese, es la prisión. O sea, la privación de la libertad. Pero la democracia no incluye que torturemos a alguien. Lo excluye, lo saca de su menú. Y al reconocer los derechos humanos, lo que dice es, no se puede hacerlo de Bukele. Entonces, que Sergio Berni lo diga, así como ayer te mostré que lo decía uno de Juntos por el Cambio, Luis Petri, uno que uno lo vería y diría este es un soso, un pan con queso. Pero no, claro, se extraderechizan para ganar votos y entonces todos terminan medio en el discurso de Patricia Bullrich. Pero Sergio Berni también lo hace, desde el peronismo. Y lo que hace, de algún modo, es intentar sacudirle a su fuerza política el mote de que no hace nada. Porque después uno lo tiene, por ejemplo, al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que agarra ayer y dice esto. Ahora, ¿están ganando los narcos? Porque ella parece ser la sensación que queda, ¿no? Sí, si yo le digo que hace 20 años que están en esta situación. ¿Usted cree que no han ganado? Han ganado. Ahora, hay que revertirla. ¿Nosotros estamos dispuestos a revertirla? Sí. ¿Nosotros? Nosotros sí, seguro que sí. Por eso, desde el primer momento, estamos con todo nuestro personal, de las cuatro fuerzas, que son más de 3.500 efectivos, invirtiendo dinero nacional para tratar de revertir esa situación y porque estamos convencidos que es el camino. Han ganado, dice Aníbal Fernández, como si fuera un partido de fútbol. Y claro, uno lo escucha y se indigna. Y después él lo explicó, hoy estuvo acá largamente explicándolo con Ernesto y con Reinaldo en el pase. Pero concretamente, lo que ocurrió en Rosario es que avanzó el negocio de la delincuencia. Acá empieza una fábula que es la de ponerle narco a todo, ¿no? Porque lo más probable es que lo de ayer, lo del supermercado de la familia de Antonella, tenga que ver más con el negocio mafioso de la protección que con estrictamente el narco. Ahora, después ahí hay ramificaciones que, por supuesto, se extienden hacia la policía, sobre todo, de ahí a la política, ramificaciones que van también al mundo de los negocios, que nadie lo dice, porque todo el mundo habla del vínculo entre los narcos y los barrabrabas, entre los narcos y los sindicalistas. Pero la plata del narco, en buena medida, va a la construcción de torres en Rosario, que se llenó, hay un barrio nuevo entero de torres tipo Puerto Madero, y ahí mismo fluye también la guita negra del agro, la guita negra de la soja que se va a embarcar sin pagar retenciones. Entonces, ese vínculo entre el negocio inmobiliario, el narco y la soja, no lo analiza nadie, no se escruta en general en los medios de comunicación. Y es cierto que no se puede meter a todo el mundo en la misma bolsa, así como no se puede decir que todos los que disparan un tiro en Rosario sean narcos, tampoco se puede decir que todos los que hacen soja la tengan en negro o sean socios de los narcos en esas torres que se hicieron. Pero, ¿no te parece que si hubiera un abordaje integral, tendría que incluir también cuál es la ruta de un dinero negro que no paga impuestos y que todos nos hacemos los boludos respecto de que no paga impuestos? Bueno, a mí me parece que sí. Otra vez, igual que ayer, lo que hay acá es un proselitismo desvergonzado. Hay gente haciendo campaña con la muerte de otra y, bueno, no puedo dejar de compartir el audio de ella porque ella es la que más lo hace. Lo hace todo el tiempo. Y la verdad, están gatuzando a mucha gente por lo que dicen las encuestas. Escuché a la Patricia Bullrich ayer. Si tuviera un poquito de dignidad alguien que dice perdí la pelea, tiene que irse porque, ¿qué va a hacer? Sí, el presidente que dice bueno, algo más tendremos que hacer cuando todos sabemos lo que está pasando en Rosario desde hace tiempo y todos sabemos cómo desarticularon lo que nosotros habíamos hecho. Bueno, hay que decirlo de una vez. Patricia Bullrich fue malísima como ministra de Seguridad. No solo fue agresiva con todos los que se manifestaron en frente de la fuerza de seguridad que ella manejaba por las políticas económicas del gobierno que integraba. No solamente trajo ideas viejas ineficientes, ineficaces para combatir el delito sino que además todas las veces que tuvo que conducir un operativo armado en un contexto conflictivo hubo heridos graves o incluso muertos. Se lo dijo Florencia Arieto se lo dijo su ex colaboradora que ahora se pasó a otro bando en la interna de Juntos por el Cambio pero que era con ella culo y calzón eran recontra íntimas era su colaboradora y era parte de su esquema. Bueno, ¿qué dijo Arieto? Dijo que cuando Bullrich tuvo que desalojar una ruta terminó en un muerto en el caso de Santiago Maldonado. Cuando tuvo que desalojar otra protesta mapuche terminó en otro muerto. Y sí, ahí los macristas los bullrichistas dicen Santiago Maldonado se ahogó. Santiago Maldonado no lo tendría que haber encontrado la muerte en una protesta mapuche en la Patagonia y lo encontró la muerte porque la policía lo reprimió lo desalojó de la ruta y después lo persiguió y lo persiguió hasta empujarlo a un río. Ahora, eso que uno ya hilando fino lo vincula a los derechos humanos habla también de cómo Patricia Bullrich manejó la seguridad porque no mejoró ningún indicador con ella porque es mentira que tenía un trabajo que después desarticularon porque el que tenía como viceministro era Gerardo Milman un tipo que se rodea de modelos y de esteticistas a costa nuestra para construir una política de seguridad o para diseñar las iniciativas de su despacho como diputado. Francamente lo que estoy advirtiendo en esta discusión es un montón de demagogia punitiva de vuelta que justo calza con la moda Bukele en el mundo pero a la vez esa demagogia tiene predicamento engancha porque del otro lado está Alberto Fernández diciendo algo habría que hacer y bueno el progresismo no le ha podido dar una respuesta a los pobres que se preocupan porque les chorean todo el tiempo a los que arman brigadas para evitar que los choreen brigadas vecinales a los que salen y cruzan un puente de una vía para llegar al laburo en la cuadrilla y que tienen miedo que cuando vuelvan con la quincena se los choreen en su barrio bueno no ha podido dar una respuesta y la respuesta existe hay otros lugares del mundo donde eso se ha articulado y se ha dado porque acá en Argentina no lo pudo conseguir el kirchnerismo tendrá que dar explicaciones el kirchnerismo ahora que eso no te lleve a creerle a los que proponen una receta que no funcionó que falló en todos lados y que encima trajo mucho dolor mucha muerte y la violación de derechos que repito les tenemos que garantizar a los que más bronca nos dan a esos que nos parecen abominables horrorosos porque si no sabés que puede pasar que después te vengan a buscar a vos y te metan preso o presa sin ninguna razón y adentro te hagan lo que ellos dicen que hay que hacer en las cárceles hasta las 16 con Alejandro Bercoy